Ingeniero Villegas, ¿qué opinión te merece el alcalde Arias? Una decepción, la verdad. Sí, todos hemos votado por él. Sí, yo no voté por él, yo voté en blanco. Sí, es que es complicado, ¿no? Porque había que votar por alguien, bueno, en mi opinión, ¿no? Porque el otro, o sea, el mal menor, pero después, no, la verdad es que, no voy a decir que esperaba, sí, las grandes maravillas, pero esperaba más, ¿no? O sea, y la ciudad está, ha habido un retroceso muy grande, ¿no? Que se nota desde cositas como lo del parqueo, por ejemplo, ¿no? Sí, el parqueo tarifado. El parqueo que estaba tan bien organizado. Algunos semáforos que la gente ha tardado en acostumbrarse al tema de la numeración, que te, yo les digo una cosa, no se dan cuenta ustedes, pero hasta para el estrés de conducción te ayuda, porque sabes que en 15 segundos, en 30 segundos vas a estar. Porque cuando no había esas numeraciones, yo me acuerdo, un Mississippi, dos, Mississippi, tres, Mississippi, cuatro Bolivia, cinco Bolivia, siete Potosí, así porque más o menos calculabas, ahora ya estás, ¿no? Continúa, continúa, continúa. Sí, correcto, ¿no? O sea, había varias mejoras. Quizás no valorábamos lo suficiente antes de que… Éramos felices y no nos habíamos dado cuenta. Exacto. Ahora, invasión de gremiales, parqueo donde quieres, los minis museos es carnaval carioca, ni qué decir. Es muy difícil poner orden en la ciudad y cuando uno empieza a poner orden y apenas de a poquito estás haciendo pequeños avances, retroceder, no retrocedes en realidad ese tiempito, sino de muchísimo más, porque ahora volver a retomar ese camino es súper difícil. Es súper atraso. Correcto, ¿no? Ves, no sé, por ejemplo, antes sabías que un letrero de no estacionar estaba prohibido y no te estacionabas. Ahora es, ah, no, igual se debe poder. Hasta en doble fila. Hasta en doble fila. A ver si aparece alguien a quejarse. En contraruta, no sé, entre muchas cosas. No sé, es lo primero que se me vino a la mente del tráfico. A mí, la verdad, lo que me ha llamado la atención últimamente es la manera en la que quiere mejorar su imagen a golpes agigantados, como anotados de ahogado. He visto un par de publicidades, he escuchado y he visto en redes en las que habla casi tipo el Manfred. Se han dado cuenta que Manfred, digamos, con banderas bolivianas atrás, no con bandera de Cochabamba, felicita a Tarija. Claro, Manfred está en carrera. Está en carrera. Pero le he visto lo mismo, Arias. Pero hablar de soluciones transversales al problema gubernamental. Brother, preocúpate del Choqueyapu, primero. Segundo, volvé a armar el sistema de alerta temprana que se nos vienen las lluvias ya no más. Él ha contado cómo los walkie-talkies que utilizaban para la alerta temprana la han utilizado como paso de seguridad personal o una cosa. Claro, sí, pero además el Puma-Katari está languideciendo. En cuatro años de gestión no ha comprado una unidad para el Puma-Katari, no ha inaugurado una sola ruta. Voy a ser de abogado del diablo. En realidad no era que los quemados tenían que entrar de nuevo y creo que siguen estancados, algo así. La aseguradora tenía que... La aseguradora... Han entrado, pero hay un tema con que están en investigación los Pumas que estaban el día de que los quemaron. Tiene, a ver, percepción. Él pareciera tener el equipo jurídico de la alcaldía para su defensa de los veintitantos procesos que tiene. Ya. O sea, que la alcaldía te resuelva un tema realmente serio de loteamiento, todo es muy raro. Sé que lo han hecho, sé que ha habido un par de profesionales que han defendido el patrimonio municipal paseño de manera eficiente, sí. Pero eso es lo menos, es la excepción en la regla. El resto es... Veamos qué pasa. El Puma, mira, estos días me ha tocado buscar servicio del Puma y antes era cada cinco minutos a la zona sur. Ahora, con suerte, es cada veinte. Con suerte. Y aleatorio, ¿no? Y aleatorio. ¿La aplicación está funcionando? No, porque... Porque antes tú podías seguir los Pumas, ver el bus que estaba llegando. Sí, de la una de la mañana, era cada hora un bus. Ahora, con suerte, son dos, entre una y seis de la mañana. Entonces, y tú veías antes a los choferes, a los conductores uniformados y a los anfitriones uniformados. Ahora están como chofer de minibus. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? O sea... En serio. Me voy a fijar eso. Te digo, entonces, no hay orden. El espíritu de esta ciudad lo has ido degradando de una manera en que nosotros nos volvemos a sentir mal, nos volvemos a faltar al respeto entre nosotros mismos y nos contagiamos de actitudes de los choferes en la Ceja del Alto donde se parcan en tres carriles y nadie les dice nada. Estamos a punto, en algunos lugares, de hacer eso. En la Buch, en... Plaza Isabela Católica. Plaza Isabela Católica, en la Landaeta. En todo caso, hay que esperar que traten de ordenar de nuevo todos esos temas porque necesitamos nosotros de que... No necesitamos que... No tenemos... No tienes que gustarnos, alcalde Arias. No tienes que gustarnos. Nadie va a votar de nuevo por vos. Eso está por seguro. Entonces, estás perdiendo el tiempo con eso. Más bien, lo que puedes hacer, trata de ordenar un poco la casa antes de irte. Ingeniero Villegas, Teleférico, Puma, ¿te gustan ambos? Sí. Bueno, primero, respecto a Arias Igualos, es una gestión de... Yo lo veo de mínimo esfuerzo, de parchar, ¿no? O sea, no está buscando así cómo podemos mejorar, no sé, en un corto, mediano plazo, ¿no? Es parchar con el mínimo esfuerzo lo que ya está y de paso mal hecho, mal hecho, ¿no? Un claro ejemplo, igual lo que comentabas de Puma, antes, o sea, entrabas al Puma y se respiraba así una... O sea, un ambiente así de educación, ¿no? Claro. De todos, de... Uchacederé el asiento, que no sentarse... Buen día. Buen día. Todo eso se va perdiendo. Y eso era, no solo en el Puma, ¿no? Si no se iba contagiando en general, en el comportamiento ciudadano. Por eso, por eso, íbamos mejorando. Se mejoró mucho. Exacto. En el desarrollo humano íbamos creciendo. Claro. Correcto. Es súper diferente que tu niño suba a un Puma y que lo saluden y que él sepa que también tiene que saludar a que sea cero educación, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, es algo que él va a replicar en su día a día. Correcto. Y no había nada que envidiar, por ejemplo, o sea, del Puma, digamos. Justo un año después del Puma viajé a San Francisco y su bus, por ejemplo, tenía mucho que envidiar al Puma. Y yo me sentí orgulloso y decía, pucha, qué bien, estamos realmente progresando, estamos... Y ahora estamos en un estancamiento y un retroceso.